Hola, hola, hola. Muy buenas a todo el mundo. Aquí Bri comentando un gameplay para enseñaros un canal nuevo que vamos a hacer con un amigo mío, HGJoker. Hola, muy buenas a todos. Aquí Joker. Y bueno, este vídeo es para enseñaros, para promocionar un nuevo canal que vamos a hacer de un tema que ahora os hablaremos. Pero antes de todo, quiero comentar que el gameplay es un gameplay de un reto, de dos contra dos, de retos. Que perdimos, por cierto. No, ganamos, por cierto. Juego aquella partida que ganamos en High Rise. Bueno, solemos perder porque estamos yendo con el francotirador, como veis, y ellos van con armas normales a OMPs, vamos, que no es lo típico que se hace contra los mancos de públicas y todo eso. Bueno, no digáis lo típico de, ah, estáis copiando, no sé qué. Esto lo hicieron Optic Predatory Nature, ya lo digo yo. Me gustó lo que vi y quiero hacerlo yo. Y lo estoy haciendo. Como veis, hay una ronda ya perdida, es porque era una perdida, no interesaba ponerla, duraba cinco minutos y ahí como que no, vamos, que porque el gameplay ya es largo de por sí. Así que bueno, lo dicho, es un reto, veréis los puntos ahí en azul, no comentéis eso, ya lo sabéis. Y vamos allá con el canal. Bueno, vamos a hacer un canal que se llama TrickShots SP, que es dedicado solo a los trickshots. Y ahora Joker os va a explicar un poco dos de los trickshots. Bueno, pues antes un trickshot, por ejemplo, era un 360 así normalillo y la gente ya decía, oh, no sé qué. Y ahora yo que sé. No, espera, explica qué es un 360 porque no todo el mundo lo sabe. Joder, un 360 es dar una vuelta entera con el Franco y luego, yo que sé, saltar o cualquier mierda. Sí, seguro que si jugáis Modern Warfare 2 lo habéis visto segurísimo porque hay gente que lo hace. Al principio empezaron haciendo en el suelo, bueno, eso ya hace mucho. Y luego hago en el aire y ahora ya hacen mil mierdas. Tocar mil botones en el mando y dar tres vueltas, yo que sé. Sí, pues bueno, eso es lo que sería. Y bueno, sí, hoy en día ya hay mucha gente conocida en ese mundo y que se ha dado a conocer gracias a FaceClan, más o menos. Hablando. Sí, porque todo el mundo lo hace. Si vais a Modern Warfare 2, no todo el mundo, pero mucha, la mayoría de la gente lo está haciendo. Aunque siempre los típicos que no. Hay un nuclear destruir y muchas veces hay 6 por el Franco en el otro equipo. Sí, pero eso no mola tanto porque ya es Sniper Lobby y como que no. Te dejo de las Kill Cups. Sí. Bueno, pues estamos aquí para explicaros eso. Para los que no sabíais lo que es un trickshot, ya sabéis lo que es. O si no, buscar trickshot en YouTube y lo tenéis en la primera página, seguro. Pues bueno, dicho esto, voy a decirlo del canal. El canal que vamos a hacer se llama Trickshot SP, Optic SP y mi canal de BriHD y todos los canales donde sea esto subido, va a dejar el link en descripción. Es un canal donde vamos a hacer esto del mundo de los trickshots que os hemos hablado, pues solo para gente española. Al igual que un montón de canales, comunidades solo españoles. Española y hispana más bien. Perdona, perdona, me sale solo, lo siento, pero digo. Toda la gente que hable español, que más da que tengáis el juego en inglés. Mientras seáis capaces de escribiros a nosotros un mensaje en español. Si, si. Mientras lo habléis perfectamente. Pues ahí lo que estaremos haciendo será un poco de todo. Igual que se hace en todos los canales, casi todos, pues haremos lo mismo en este, excepto subir montajes y comentarios, claro. Pero bueno, lo que haremos será, por ejemplo, haremos tutoriales, que yo creo que os va a decir un poco qué va a hacer, porque seguro que hay cosas que habéis visto y no sabéis lo que son. Eh, que le diga. ¿Qué? Que digas, a ver, que vas a hacer, que vamos a hacer de tutoriales, porque ya te han preguntado cosas a ti y todo, que veo. Ah, sí, pues yo que sé. Yo ya he empezado a hacer tutoriales, ya llevo, creo que dos. Y, pues no sé, en plan lo de girar con la escalera, darle una vuelta a 360 a la escopeta, tiros silenciosos sin el cuchillo arrojadizo, no sé, muchas cosas. Vale, pues bueno, empezaremos a hacer eso. Subiremos un tiro semanal de una persona que nos va a enviar un tiro. Intentaremos que, bueno, no va a ser nosotros, porque si no, vamos, que es muy evidente eso. Eh, sí, por lo que iba, sí, tiro semanal. Eh, pues haremos eso de los tiros semanales y nos lo mandáis y si lo parece bueno, pues lo subimos y todo eso. Y bueno, mirad el canal, porque ahí en la descripción está todo lo que necesitáis saber. Digo, por ejemplo, para mandarnos las cosas, necesitáis poner algo en el asunto, porque he sido moderador de canales comunitarios y había bastante lío con cómo hacer las cosas y de verdad, eh, es mejor estarse organizado y haciendo las cosas como se tienen que hacer. Pues, a ver, haremos tutoriales, eso no hace falta que nos mandéis nada. Para el tiro semanal, o sea, nos tendríais que mandar un mensaje que ponga tiro semanal o algo así con vuestro tiro y el que veamos mejor subimos, ¿no, Fari? Sí, el que veamos mejor lo subimos. Y si nos mandan, yo qué sé, dos muy buenos el mismo día, pues lo guardamos para la semana siguiente o da igual. Y si vemos que tenemos, yo qué sé, tres que nos mandan uno al día seguro, ya os digo que va a haber tiro del día. Sí, lo haríamos al día, pero para empezar... Sí, para empezar semanalmente. Y bueno, otra cosa que quería decir es que... Top 5, haremos top 5 de trickshots. Al igual que hay top 5 de jugadas aquí, pues haremos top 5 de trickshots. Sí, y que puede ser de cualquier Call of Duty. Desde el Call of Duty 2 hasta el 7, el nuevo, aunque es una mierda, pero bueno. Vamos, ya veis que no nos gusta el 7, pero es eso, que puede ser de cualquier Call of Duty porque en todo se pueden hacer trickshots, aunque en Modern Warfare 2 es el que lo tiene más fácil. Bueno, en el Black Ops puedes hacer unas polladas que flipas, lo que pasa es que luego no hemos tirado un tiro, pero bueno. Sí, hay muchos hit markers, el pobre Joker. De verdad, pobrecillo. Me da pena y todo. Bueno, pues después de todo eso, lo que he dicho, si top 5 tiros y eso, y si hay un trickshot que se introduce en la comunidad inglesa, que será lo que yo espero que se introduzca antes que nosotros, si hay un trickshot que se introduce ahí, nosotros nada más verlo lo subiremos porque, claro, la española, sí, para que veáis... Y luego si aprendemos a hacerlo rápido, un tutorial también. Sí, eso seguro. Y si vosotros creéis que habéis inventado un nuevo tiro, mandarlo, y nosotros os dejaremos vuestro canal, sí, dejaremos vuestro canal, todo el crédito va a ir para vosotros. Sí, mandarlo. Lo habéis hecho vosotros, el crédito será bueno. O explicárnoslo o cualquier cosa. Así que cuando tengáis el tiro, si creéis que es suficientemente bueno, pues nos lo mandáis. A ver, yo ya he empezado a recibir cosas y de verdad, me ha dado cosa decir de bueno, no sé, no sé. Pero pensar que la complejidad que se está viendo... Sí, a ver, que no mandéis en plan 360 así desde el suelo ni nada de eso. Que mandéis en plan así cosas más difíciles. Sí, porque a ver, ahora ya digo, estamos empezando en esto de la española, pero vamos a empezar un poco a lo grande, ya sé que... Pero he visto muchos españoles jugando en públicas de muchos clanes españoles y hay mucho nivel en los trickshots. Sí, hay mucho nivel y creo que, bueno, podríais aprender mucho de ese canal si os gusta ese mundo. Y otra cosa que, bueno, aparte de eso, ya está todo dicho. Otra cosa que os quería decir es que nos ha pasado a veces que, claro, trickshots es que estáis jodiendo el juego, he oído decir, ¿no, Joker? Sí, a mí me lo dicen siempre. Claro, a ver, no sé, a mí me jode bastante que... Se dicen, eso no es jugar, no sé qué, bueno, y a mí no me parece jugar, yo que sé, el típico que se pone camaleón, claymores y acampar en una esquina para poder matar los máximos posibles. Bueno, en... Bueno, en conclusión es eso, ¿sabes? Matar los máximos que puedes y todo eso, pero bueno, se intenta siempre, no sé, divertirse. Está claro que el juego, a ver, a lo mejor no es jugar porque el juego está hecho para ganar las partidas, pero hay maneras y maneras de jugar. Si tú quieres jugar así, tú has pagado 60 euros para jugar así. Vale, sí, sería eso. Bueno, pues, si no os gustan los trickshots directamente no os paséis por el canal y no os vengáis a decir que ni que cómo jugar ni nada porque no... no sois bienvenidos. No, a ver, eso, si no os gustan no os paséis directamente a ignorar el vídeo y adiós muy buenas, no os vamos a decir nada. Sé que hay gente que le gusta como que sé que hay gente que no. Y si tenéis curiosidad pasaros también porque he visto gente que no le gustan los trickshots, no lo sabe hacer ni se pondrá a hacerlos, pero ve vídeos de esos que no saben lo que es. Están empezando y no saben ni lo que es. Sí, pero siguen viendo los vídeos y dicen, ala, qué guapo, ¿sabes? Y bueno, que mola, ¿no? Que la gente española se empiece a introducir en esto. Y bueno, esto es todo. Yo creo que esto es todo lo que hemos dicho, ¿no, Fari? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, hay que decir que es su primer comentario. Sí, sí, a mí no me metes caña. Bueno, pues se acerca la parte más interesante del gameplay donde nos colocan la bomba y la desactivamos a falta de cinco segundos, que es lo que se hace para desactivar. Un dos contra dos. La desactivo. Sí, pero yo te lo diría, no me jodas, hombre. Es muy buena esta parte, muy buena esta parte. A 30 segundos salimos los dos atrás porque ahora le matará a él. Y bueno, os dejo con el gameplay y disfrutarlo. Y bueno, esto ha sido Bri y esto ha sido también Fari. Venga, hasta luego a todos. ¿Está la subes por cojones? ¿Ha quedado claro? El David se cesa unido, tú. David, vete. David, vete, chaval. Gracias por su trabajo. Muy bien.